Hola a todos, voy a filmar un video de cómo hacer bojas para pescar pejerrey, porque en sábado fui con una línea de pejerrey con bojas grandes, más o menos esta o más grande todavía de diámetro y no me picaba tanto como pescaba cerca gente y pescaba con bojas chiquitas y quería hacer mismo la línea para que mejor pescar en dominio y como en sábado a la noche ya estaba todo negocio cerrado para comprar bojas, líneas y todo, me puse a hacer solo digamos línea estas y esta con esta línea pesqué en domingo y ya saqué en unas horas, saqué 14 pejerrey y me pescó bien y me gustó mucho digamos por eso hice esto rápido y voy a mostrar cómo hice estas bojas y para gente que también puede ser que necesito hacer una rápido y muy económica, compré estas pelotas esferas de terjopol en una librería viste que hay diferente tamaño yo quise hacer estas chiquititas para esto y sale 75 centavos digamos no es como una boja que compras ahí hecha ya que sale 25 o 30 pesos bueno y después siempre tengo estos palitos de coquillón que uso mucho que es así de plástico para que palitos para que no romper bollita esta cuando estás moviendo sacando por camalotes y todo esto para que no se sale por tanza por eso hay que meter un palito adentro puedes hacer de dos maneras acá hice tiene uno adentro un pedazo de este palito pero no sobresale de la boya es una manera y otra si quiere puede hacer de esta manera que sale quieres más grande quieres más chiquito esto ya de gusto de cada uno y puedes pintar después pinte con un esmalte de uñas esto palito porque no puede pintar boya con esmalte de uñas porque se arruina bollita esta de plástico por lo menos esta se arruina con esmalte acá se ve que estaba preparando algunos como se pone esta boya por ejemplo voy a hacer ahora con esta medida es fácil corto medida que me interesa por ejemplo si quiero corto por el medio esto palito así para dos borras no si es bueno más grande puede dejar más largo de gusto de cada uno tengo preparado a ver si tengo alguna que no está ojerada bueno voy a hacer con esta para que se ve mejor por ejemplo como hago pincho con una aguja por al medio tergopol se pincha fácil ahí está salió ahora con esto agrando un poco agujerito por mismo para que no se rompe es rápido fácil ahí ya se ve pegamento por ejemplo la gotita en gel yo uso me gustó más en gel pero no importa puede usar cuanto quiere cualquier pegamento que se gusta preparamos y metemos adentro moviendo un poquito para que no se rompe tanto agujerito que ya está un poco preparado mira está adentro yo corte vale ahora si quiere puede cortar esta punta si quiere deja y pinta bueno esta es idea esta boya ya está listo ya puede usarlo como ves fácil sale digamos centavos para hacerlo y unos minutos o segundos para hacerlo dejamos que seca un poco y armamos la línea después que medida usar es todo de gusto de cada uno como quiere en otro vídeo voy a explicar como armé la línea porque mire a un señor que tenía línea así me gustó mucho y me dio un poco de gusto de cada uno como quiere y me dio el resultado en dominio en dominio en dominio no filmaba vídeo porque fui a solo digamos descansar y pescar por eso hablamos con otros pescadores pescamos me divertí mucho pesqué 14 pejerrey y voy a firmar también carnada chao hasta próximo vídeo y